Alumnos de la preparatoria número 13 caminaron y lanzaron consignas en apoyo a la Universidad de Guadalajara para que el gobernador Enrique Alfaro dé marcha atrás y reasigne 140 millones de pesos para que continúe la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. La directora del plantel, Zenobia Cervantes Álvarez, entregó 2.400 firmas en apoyo a la exigencia de la entrega de este presupuesto y destacó la importancia de este Museo de Ciencias Ambientales a la sociedad jalisciense. Este proyecto finalmente tiene una importancia no solamente local, sino que también a nivel internacional porque las formas de tratar la investigación en el tema de ambientalismo, nosotros vamos a innovarlo. Al menos dentro del proyecto del Museo de Ciencias es lo que nosotros le estamos apostando. Esta es la décima quinta ocasión que alumnos de la Universidad de Guadalajara realizan este tipo de manifestaciones. Por lo que la directora de la prepa 13 señaló que el alumnado está informado acerca del museo, que está proyectado como un gran centro de investigación. Los chicos venían muy entusiastas, conocen el tema. Los chicos están muy involucrados en lo que es el tema político que tenemos con el gobernador, el señor gobernador. Claro que ellos le están apostando a este Museo de Ciencias Ambientales, el cual a ellos les va a dar herramientas para la toma de decisiones, para que en un futuro podamos tener ambientes más sanos dentro de todas las zonas. Además saben que con este Museo de Ciencias Ambientales se va a fortalecer todo el recurso que tenemos en las regiones del estado de Jalisco, me refiero a los recursos naturales, y es para ellos de su interés, porque saben que esto es algo que no se tiene que tocar a un futuro lejano, ya estamos con las problemáticas ambientales encima, y pues ellos quieren aportar. En el paquete presupuestal para el próximo año, el gobierno estatal no contempla recurso para este museo. El año anterior había etiquetado presupuesto para esta obra, aunque finalmente lo reasignó para la construcción del Hospital Civil de Oriente, que para el 2022 tiene asignados 100 millones de pesos. Con imágenes de Eduardo Escalona para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez. Gracias. 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 Gracias.